Una cosa muy padre, que no estaba planeada y que fue justo el día de mi cumpleaños de recibir un telefonazo y de una cosa de chamba allá. Entonces, sí fue muy bonito y cuando me preguntaron que cómo festeje mi cumpleaños, dije, ¡ay, pues padrísimo! Y aparte con sorpresas de la vida, pero no, no tiene que ver con nada más que trabajo. Oye, ¿estás conduciendo un programa en Estados Unidos? Sí, sí, estoy muy contenta porque por primera vez recibo una oportunidad muy importante. Vamos, mi carrera como conductora es muy cortita, he tenido la fortuna de conducir con el señor La Guardia, con Ada Ramones, con Marco Antonio Regil, pero ahora por primera vez estoy yo al frente de mi propio programa, que es un programa de concursos. ¿En español o en inglés? En español, allá en Estados Unidos, en una cadena de habla hispana, pero pues estoy muy contenta porque es una gran responsabilidad, una súper oportunidad y me estoy divirtiendo como no tienen una edad. Oye, por último, Alessandra, ¿no es difícil ser pareja de verbes? Que llegue tarde a tu casa y le digas, ¡ay, a qué te pasa! Y que te diga, ¡ay, a mí no me regaño! O sea, ¿cómo le haces para no reírte, para no caer en su red? No, eso está muy padre, fíjate, porque cuando de repente llega a haber un poquito de tensión, él siempre la rompe con algo.